La salud de la niña atacada por una tigresa al poniente de Hermosillo la semana pasada ha mejorado, por lo que ya ha sido sacada de terapia intensiva para permanecer en piso, según información que se ha podido recabar. Luego de que Camila Alejandra, de 7 años de edad, fue atacada por uno de los tigres de su padre, fue hospitalizada en el hospital del IMSS número 14 de esta ciudad, donde fue atendida por traumatismo cráneo encefálico y heridas en el tórax y piernas derivadas de los arpasos del animal. Cuando la niña ingresó, se había informado que estaba en terapia intensiva debido a la gravedad de la lesión, sin embargo, según los últimos reportes y desde su ingreso a piso, ha mostrado buena mejoría, pero aún sin una fecha específica para su alta. Taire González Corbalá, Meganoticias.